Usted ya sabe que el segmento de belleza y glamour es uno de los clásicos de Simplemente Corrientes. Nos preparamos con todo en el mes de diciembre para estas fiestas, como decís vos, para Navidad, para Año Nuevo. Contamos con todo lo que sea cofrería, bolsos, regalos para todos los clientes. Comprando un producto, se lleva de regalo una crema de cuerpo, un gel de ducha, una loción para después afeitarse, un gel para después afeitarse, un desodorante. Todas las líneas importadas y nacionales vienen con su obsequio. Además, hay obsequios de Peatonal Junín. Sí, así es. Vamos a hacer un sorteo especial para todos nuestros clientes de la farmacia, sean clientes de productos importados, de productos nacionales, de productos de masivo. Todas las personas que compran un producto en Farmacia Peatonal Junín, completa su cupón y el día 26 vamos a sortear muchos premios, regalos como ser bolsos, como ser lociones, perfumes, cremas. Todos los clientes que quieran ver todos los regalos están exhibidos en nuestra vidriera debajo del árbol. Seguramente hay promociones con tarjetas de crédito. Con tarjetas de crédito. Estamos en una promoción de tres cuotas sin recargo o hasta en seis cuotas pasando el monto de 1.500 pesos. ¿Algo más que quieras agregar, Magna? Sí, con tarjeta nativa también tenemos promoción de seis cuotas sin recargo. A venir y a elegirse una fragancia. A venir, a elegirse una fragancia. En esta Navidad los regalos los llevan los clientes.